¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me atormentan sus mentiras, quiero ir en busca de la noche Hoy me siento muerto en vida, solo tiene para mí de poches No me detengas, quiero marchar No entiendes perdiendo si digo ya No me hables de amor Con palabras que usa siempre, la tormenta queda en mi mente Un sol blanco es mi hechicero, bajo mando oscuro consejero No me detengas, quiero marchar No entiendes perdiendo si digo ya No me hables de amor Ya no es tiempo de hablar No me hables de amor Poco importa, me voy ya No me hables de amor Ya no es tiempo de hablar No me hables de amor No me detengas, quiero marchar Me detengas perdiendo si digo ya No me hables de amor No, 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 no Hoy la puerta me he cerrado Llega un fondo inmenso desolado Tengo allí en cuatro rincones Un final rejando de ilusiones No me detengas, quiero marchar No, 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 no No entiendes perdiendo si digo ya No me hables de amor Ya no es tiempo de hablar No me hables de amor Poco importa, me voy ya No me hables de amor Ya no es tiempo de hablar No me hables de amor No, no, no No, no, no No me hables de amor No, no, no No me hables de amor No, no, no No me hables de amor No, no, no